Música Que de donde amigo vengo, de una casita que tengo más abajo del trinal De una casita chiquita, para una mujer bonita que me quiera acompañar Tienen en el frente unas parras, donde cantan las cigarras y ya se ha volvido el sol Un portal hay en el frente, en el jardín una fuente y en la fuente un caracol Yedras la tienen cubierta, un jazmín hay en la huerta que la sapia se acubrió En el portal una maca, en el corral una baja que adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la tupe, la virgen de Guadalupe, esta hermana la alentra Ella me vela si duermo, me cuida si estoy enfermo y me ayuda a cosechar Más adentro está la cama, muy olorosa retama, limpiecita como usted Tengo también un canario, un espejo y un armario que en la fe ya me perqué Pues con todo y que es bonita, que es muy chula mi casita, siento al verla no sé qué Me he metido en la cabeza, que hoy hay mucha tristeza, creo que porque falta usted Me hace falta ahí una cosa, muy chiquita y muy graciosa, más o menos como usted Pa' que le cante al canario, eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé Si usted quiere la convido, si usted quiere la convido, a que visite ese nido que hay abajo del trigal Lecho la silla lucemos, él nos lleva a la ligero, hasta el medio del corral Y si la noche nos coge, y si la noche nos coge, y hay tormenta que nos coge, tenga usted confianza en Dios Que en casa chica y extraña, no nos faltará una maña pa' vivir ahí, los dos